Hoy, 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 hoy. Si, ya, ya me estoy buscando más el dolor, más. Todo mi sentimiento, más, pierre, nada más. Estoy quedando más, así, como un futuro. ¡Chistate, oh, que vaya, dió! ¡Chistate, oh, que vaya, dió! Ví que un micro grande estaba llamándome. Y esto, por lo despacito. Deja que te lleve cosas al oído Para que te dantes si no estás conmigo Despacito Quiero recibirte a veces despacito Para que te salga un amerito Del camino que llevo Tú, tú eres el mar y yo soy quien te da Me voy a sacar Me voy a sacar Me voy a sacar Me voy a sacar Quieres hacerse a mi boca Quieres hacerse a mi boca Tú, tú eres el mar y yo Tu eres el mar y yo soy quien te da Me voy a sacar Me voy a sacar Me voy a sacar Me voy a sacar Te llevo un mar y yo soy quien te da Tú, tú eres el mar y yo soy quien te da Si te pido un beso me calma